Sí, como el turrón, está hablando. Ya te digo. Oye, ahora sí que va a cantar el personal, por favor, porque no hay excusa. ¿Os sabéis el Canal Sur, el villancico de Canal Sur? Pero que no sabéis vosotros, ¿cuál es vuestro repertorio? ¿Lo sabéis todos? ¿Y cómo sería? Sería lo de... Es que ha sido a gusto. Ha sido a gusto, Juan, se lo saben todos. Bueno, es que se parece mucho al villancico, lo que han cantado. No, no, es que era el villancico de Canal Sur. Ah, ¿eso era el villancico? Sí, señor. Bueno, de hecho, ayer contamos aquí, precisamente, del programa que el villancico de Canal Sur... Si no se sabía en la letra. ...el nuestro ha servido como inspiración para crear historias de animación fantásticas. Es una trilogía. Nosotros pusimos ayer el abuelo Antonio, la primera de todas ellas. Y tenemos aquí a su creador, Juan. Un andaluz. Está con nosotros Manuel Sicilia. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, aquí estamos ya sobre este fondo. Nos han llamado muchas personas, nos han escrito diciendo que se emocionaron, que se conmovieron con esta historia. Yo me siento, de verdad, muy honrado con esto de estar siendo imagen de algo tan bonito. Y luego te felicito porque has colocado Granada de manera muy sutil en esa plaza de Birraambla con la catedral al fondo. Yo digo, eh, ahí está, Granada. Realmente tenemos a todas las provincias andaluzas. No sé si te has fijado incluso cómo hemos puesto el índalo. Chema, nuestro director de arte, ha puesto el índalo en la esquinita. O sea que hemos intentado reflejar a todas las provincias. Bueno, más de 100 premios tienes, incluyendo el Goya. O sea, una pasta en sobornos. Y ¿cómo surge esto de hacer un corto alrededor del villancico? Pues empezó en una reunión en Málaga con Gustavo Fuentes, de ADM, que tenía muchas ganas de hacer cosas juntos. Y me dijo, hay que encontrar una excusa para llevar el villancico a la animación. Y nada, nos volvimos a Granada con los deberes. Y en pleno agosto, ponerse a escribir historias de Navidad en bañador... ¡Qué inspirador! Es durito, eh. Muy inspirador, sí, sí. Y bueno, la verdad es que la materia prima estaba ahí. Porque el villancico es tan mítico. Es una cosa que la gente tiene tanto cariño. Que tener la suerte de hacer algo con esa historia es muy fácil. Y Antonio, bueno, queríamos que claramente un villancico fuese sobre una persona mayor. Y bueno, Navidad, más alguien mayor, más un montón de elementos. Soledad. Soledad. Tantos mayores que tienen esa soledad que ha reflejado perfectamente hasta el punto de emocionarnos. Nosotros que trabajamos aquí cada día con la soledad, nos emocionamos. Cada vez que lo hemos visto nos ha pasado esto. Pero además ha pasado una cosa. Habéis hecho tres cortos diferentes para tres públicos diferentes. El de la abuela Antonio claramente era para los mayores. Exacto. La verdad que con el equipo de Canal Sur y de Mestros hemos trabajado genial. Y queríamos un poco cubrir todo el espectro. La gente mayor, hay uno para niños, muy solo en casa, como digamos. Y otro que es de la gente joven, con talento, que trabaja afuera. Y tiene la típica historia de Navidad que quieren volver para Navidad y no le dejan. Hemos cogido como los arquetipos de Navidad, hemos llevado al tema andaluz. Y la verdad que han salido cosas muy emocionantes. Qué bueno. Pero a mí, verás, yo me gusta mucho la animación. Y estoy pendiente del Dream Robot, que lo quiero ver, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo en cuatro meses? Esto en animación es algo absolutamente impensable. Porque tú puedes tener tres equipos grabando una película normal o una serie de televisión, pero la animación es que es frame a frame, es fotograma a fotograma. Sí, nuestra productora Francesca Nicol ha cogido el equipo y ha dicho que hay que sacarlos como sea. Es una proeza y le damos la gracia al equipo porque han hecho una cosa increíble. Me piden que les mande un saludo y que se va a Granada a que los visite. Ah, sí, claro. Que son muy fans, ahí los tiene muchos del equipo. Qué maravilla. Pues vamos a aprovechar que casi todo el equipo es andaluz, o sea que canter y talento hay aquí muchísimo. Sí, 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 totalmente. Estamos muy orgullosos y desde luego ha sido un placer. El segundo lo veremos en la semana de fin de año, el tercero en la semana de Reyes y estamos deseando ya ver el resto. A nivel temática, la soledad es muy importante, pero hay otro tema que yo creo que es muy importante con la gente mayor, que es el tema de pasar páginas. El tema de reconstruir una vida, igual que las grandes historias de amor y de amistad, cuando llegas a que te preocupan más del de enfrente que el de ti mismo cogen más sentido, pues no sé, en Casablanca cuando dice que quiere que ella siga o Cinema Paradiso, ¿no? Para que hemos intentado contar una historia que creemos que es muy importante, que hay que seguir con la vida, hay que crearse una nueva vida. Y claro, el hecho de que dijeseis que sí a grabar la voz le dio el sentido perfecto al corto, porque el símbolo de seguir la vida en Andalucía, en España y en muchos sitios sois vosotros. Entonces, el que aparezca tu figura como que redondea la historia, no era algo gratuito, era algo que realmente tenía sentido, o sea que... Tengo que decir que ayer... Es guapísimo, todo el mundo dice, el muñeco este es guapísimo. Ayer cuando se presentó y vimos a la abuela Antonio y después lo que habíamos sufrido, apareció la imagen de Juan y medio de la tarde, todo el mundo empezó a aplaudir. Y yo me emociono mucho de eso. O sea que entienden que la solución a la soledad realmente es pasar por aquí. Está muy bien que le hayas pensado. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, mucha suerte y que sea uno de los miles de proyectos que tengas que hacer. Gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Dar recuerdos al equipo, ¿eh? Sí, sí. Venga, suerte.